Hablemos del comodín del gobierno para la generación de empleo. El trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, medida que existió en el pasado Ecuador y quiere volver en el nuevo Ecuador. Con esta figura, el gobierno planea impulsar el empleo formal en el país. El pasado 30 de enero, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dijo que el valor mínimo de la hora sería de $1.92, sin contar los beneficios de ley. ¿Cómo que solo $1.92? Es que bajo los cálculos de la ministra se contemplan 240 horas laborables al mes, es decir, 8 horas por 30 días dan $240 y bajo este cálculo la hora laboral da $1.92. O sea que para la ministra nadie merece horas libres. Pero algunos expertos critican este cálculo y mencionan que solo debe contarse 160 horas laborables, es decir, la jornada de 40 horas a la semana de lunes a viernes establecida por la ley. De acuerdo a ese esquema, si se divide el salario básico para 160 horas laborables, la hora laborada costaría $2.88, sin beneficios sociales como la afiliación al IES, el pago de décimos o vacaciones. La ministra de Trabajo dijo que se tomará en cuenta para el valor de la hora laborable la última tabla de salarios mínimos sectoriales. Este contrato por horas busca incluir a las personas sin empleo y formalizar a aquellos que trabajan de manera informal. Sus principales beneficiarios son jóvenes. Según los datos oficiales, el INEC dio a conocer que para diciembre de 2023, la tasa de desempleo en el país fue de 3,4% por encima del mismo mes de 2022, cuando estaba en 3,2%. Mientras que el empleo informal llegó al 55,7%, es decir, más de la mitad de los trabajadores del país laboran para empresas sin RUC. ¿Y tú qué piensas? ¿Conviene o no trabajar por horas? Soy Marcia Urbina y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.